Eva Marcela presenta extra en Bain la Liga tras la salida de Lucía Villalón. La presentadora ha debutado con la primera jornada de la Liga Española al frente del programa que repasa cada jornada. Algunos piensan que los años no pasan de forma normal, sino que se cuentan una vez que empieza la Liga de Fútbol. En España este deporte es el rey en la televisión, primando por encima de cualquier otro, y los programas de resúmenes y debate no faltan en parrilla. Una vez cumplida la primera jornada de la Liga Santander y la Liga 1,2,3 hemos visto a Eva Marcela como nueva presentadora de extra, programa que hasta ahora conducía Lucía Villalón. La antigua presentadora de extra, Lucía Villalón, anunciaba a través de su cuenta en Twitter que ya no estaría más en Bain Sports y que se unía a Univisión, dejando huérfano el programa de información deportiva y análisis de cada jornada de fútbol. No han tardado en buscar una sustituta que ocupara el puesto al frente del programa, ya que hemos visto cómo debutaba la periodista Eva Marcela. La nueva presentadora mexicana no desconocía en absoluto la Liga de Fútbol Profesional Española, ya que colaboraba en el programa los lunes al gol de la cadena Gol. Tiene una larga experiencia en el mundo del periodismo deportivo, 15 años en los que ha estado al servicio de TV Azteca y ProSiebenSat 1 tanto en México como en Estados Unidos. Incluso fue copresentadora este año junto a Dani Martínez de los premios La Liga. Sumando en información. Con esta nueva temporada de la Liga también podremos encontrar Almohadilla Vamos, un nuevo canal en Movistar y que entretenga a los espectadores con información y entretenimiento deportivo. Además se podrá disfrutar de encuentros deportivos de toda índole, incluso de deportes minoritarios como la natación, el tenis e incluso partidos de baloncesto tanto europeos como americanos, atrayendo a una gran variedad de usuarios.